Me encuentro aquí con mi amigo, Felipe, Felipe, muy bien, vino con su familia de Felipe a matricularse, cuéntame, ¿qué carrera ingresaste? A Ingeniería Civil en Automatización. Esta es una de las universidades que tiene esa carrera, no como toda acá en Concepción, en cambio acá se imparte y para mí esta universidad es muy buena. Nosotros somos UBB, aquí se construye un nuevo Chile. ¡Gracias!